Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a un extra del super increíble podcast de Nanutria. Usualmente estos extras salen para Patreon, más nada, para el Patreon en patreon.com slash nanutria. Ahí es donde me pueden ayudar para el podcast. Yo subo siempre extras, artículos, videos. En general, siempre subo todas las semanas, subo extras ahí como videoblogs de cuando voy viajando, de temáticas explicando cosas, he explicado que si la crisis de Hong Kong, el Brexit. Es decir, hablo muchas cosas de temas más de opinión, con menos chiste, digamos más personal. Me gusta hacerlo allá porque el público de Patreon ya es como una gente que, si tiene la suscripción, además de querer ayudarme, quieren consumir un contenido como más exclusivo. Pero este, dije vamos a hacerlo público porque bueno, vamos a crear, vamos a echar candela. Este, quiero hablar sobre la canción, esta es la canción que se hizo muy fuerte, la de El violador eres tú. Que qué buen tema si se ponen los billboards y que mojadita de Bad Bunny, de segundo, de tercero una de Kendrick Lamar y de primero, El violador eres tú y qué concha. ¿Que El violador eres tú ahorita? Es como una canción de protesta feminista, pero en los ochenta eso era una salsa erótica clásica. El violador eres tú. El violador eres tú. Pam, 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 pam. Cuando bailas muy pegado y la pierna metes, que llega al otro lado. Ella dice no, 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 no. Y tú le das formol, pam, 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 pam. Ella dice déjame, nan, pan, 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 pan. Tú dices tranquila, acuéstate. El violador eres tú, pam, 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 pam. El violador eres tú, tum, 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 tum. La montas en un carro azul, pam, 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 pam. Y la metes en el baúl, purum, pam, 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 pam. Eso sería mi salsa. Concha, la improvisada esa. Muchachos, ¿será que yo en vez de estar opinando lo que debería dedicarme es a improvisar salsa erótica? Sería un sonero, bueno. Este, lo que quería hablar de la canción, que no es esa salsa erótica, quedó muy buena, ojo. Está sabrosa. Si alguien puede agarrar esta versión y hacerla salsa erótica, ¿verdad? Con un buen cantante y todo, me gustó mi salsa erótica, el violador eres tú. La canción que se hizo muy viral, la empezaron en Chile, un grupo feminista de Chile. Aquí voy a poner el fragmento que se hizo hiper viral, va aquí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Esa canción, lo que quiero decir al respecto con eso es que vi particularmente que la atacaban demasiado Atacaban la canción, la canción la atacaban por aquí, la atacaban por allá Y eso me causó una locura, me causó como una molestia Porque primero, yo no soy quien para decir que uno no puede estar opinando de lo que sea Porque yo casi soy de profesión un opinador, yo lo que hago es opinar acerca de todo Pero en este caso, el movimiento feminista, coño ya me tienen mamado, me tienen harto Y eso que yo soy hombre, entonces si usted es una muchacha que es activista del movimiento feminista Debe tener no las bolas acatarradas, sino los ovarios recontracatarrados Porque hasta cuando, porque entonces salen a protestar, se molestan, destruyen una vaina Grafitean, destruyen unos vídeos, esa no es la forma de protestar De verdad, están destruyendo todo, que asco, que mierda, maldita sea Las feministas con su mierda, las feminazis que se mueran, ajá, ok Salen a protestar, se quitan la franela y andan en tetas Como para demostrar que hay que dejar de sexualizar el cuerpo de la mujer Que la mujer no es todo sexual, que eso de que, ay, la mujer tiene que ser una damita es mentira Que la mujer puede ser igual de guerra Le dicen, ay, pero de verdad, las mujeres que no se respetan a sí mismas ¿Cómo la van a respetar? ¿Cómo no las van a violar si se han demostrado? Como si fuese justificación Ok, pelean por eso Entonces, ahora sé una canción Entonces, ¿qué? No me parece la canción Bueno, entonces, ¿qué coño quieren? O sea, ¿cómo no quieren que todas las feministas, activistas del feminismo No estén hiper molestas Si su protesta, ¿cuál es su queja primordial? Que no le respetan su palabra, no las dejan opinar, no las tratan igual que los demás Y obviamente, si cada vez que hacen una protesta cual sea Destruyen, está mal Bueno, que esa es la que más se puede entender Yo pudiese decir, bueno, que destruyan toda mierda Porque así es que le prestan atención Pero que ahí destruyen no le gusta Si se pegan las tetas, también está mal Si cantan y bailan, ah, también está mal Además, la crítica sobre todo esto que es el principal meollo ¿Y por qué hago este extra? Porque vi mucha gente Y ni siquiera son los que opinan normalmente Porque opinadores en Twitter hay de toda mierda Y hay gente que está demente Y que si me tomé un vaso con agua Ah, sí, maldito marxismo cultural Progresista de izquierda Ese vaso de agua Puras locuras con el vaso de agua O sea, ya critican todo, no Gente que yo consideraba en un nivel intelectual más avanzado Como que no estoy de acuerdo con esa canción Porque yo no soy un violador Y que, y que, eso es lo que muchachos Si me están escuchando y no son de Venezuela Eso es lo que se llama un culi pestañedo A niveles gigantescos ¿Qué tiene que ver el culo con las pestañas? ¿Cómo? Primero Usted no puede estar de acuerdo con las canciones O no, yo no le voy a escribir ¿Sabe qué, señor Ricardo Arjona? No estoy de acuerdo con su canción De que es una ocasión taxista Porque yo soy un taxista Y no estoy buscando eso Yo estoy buscando es dinero Y robar a mis pasajeros Porque tengo el parquímetro El taxímetro adulterado Adulterado no, alterado Adulterado Adultero es el taxista ese Porque después se quería Coger a la pasajera Al alterado Qué bueno y que Tengo mi taxímetro adulterado ¿Eso qué es? Que me cobra más No, que se va a A coger a su pareja Maldito taxímetro No, entonces Primero Hicieron una canción Que fue pegajosísima O sea, si el grupo Es contra la violación Contra los casos de violación Si el grupo de mujeres Que la hizo La registra Y empieza a cobrar regalías Por lo que ha sonado esa canción Que le hicieron hasta remixes y todo Empieza a cobrar regalías en YouTube Solo en YouTube Y eso Lo lleva a una fundación De mujeres que han sido víctimas Del maltrato Del acoso sexual Y todo eso En Chile Van a ser un buen dinero Muchachas Le doy esa idea Bueno, entonces Primero Muchísima gente opinando Y que Esa canción no me gusta Porque yo no soy ningún violador Pero es que esa hijueputa canción No trata acerca de usted Ningún Yo no le voy a reclamar a Sinbandera Y que es Sinbandera Yo no soy una sirena Primero que todo Y eso es mentira Porque yo no miento También yo miento muy mal Y no me pidas Que te esté soltando la mano No estoy de acuerdo Con esas canciones Sinbandera Porque a mí no me gusta Estar soltando la mano Y yo no sé nadar muy bien Así que no sé O sea Si usted se toma la canción personal Pues usted ya es un maldito demente Entonces Y que esa canción está diciendo Que todos los hombres son violadores En ningún momento Esa canción está diciendo Que todos los hombres son violadores Y todos los hombres no son violadores Porque es obvio Porque si no Todos estaríamos violados Porque si todos los hombres son violadores Violaríamos a todo el mundo Esa canción Lo que está diciendo Y es claro No hay que No hay que tener Más de segundo grado Para ver Es que No es culpa de la víctima No es culpa Si la víctima estaba desnuda Mire esto Porque Estoy diciendo Inteligentemente víctima Para que no digan A los hombres también los violan Está bien Hay hombres que también violan Pero si la víctima Hombre, mujer Perro Oso Unicornio Orco O un elfo Delfos nocturnos De World of Warcraft Que estaban divinos Los elfos Hombres y mujeres Estaban divinos No es culpa de ellos Así hayan estado desnudos Si usted ve una persona Desnuda en la calle ¿Puede qué hacer? ¿Llamar a la policía Por estar cometiendo Actos impropios? Si puede Porque eso es un delito Puede Taparse los ojos Son sus ojos Puede hacer lo que quiera Puede ignorarlo Si puede Puede Bailar Como Rosalía Puede Porque usted tiene derecho A ver como Rosalía siempre Puede violarlo No A esa víctima Sea mujer Hombre, perro No la puede violar Así usted No o no O sea que Cuando están diciendo que Y la culpa no era mía Ni donde estaba Así está en un callejón oscuro Usted no puede violar a nadie Así está en un callejón oscuro No, no le da Derecho Ni donde estaba Ni como vestía Si estaba desvestida Enchor y todo Eso que están diciendo El violador eres tú No se refiere a ninguna persona En específico Sino que Cuando dicen El argumento es Que ella se lo estaba buscando O él se lo estaba buscando O el perrito Se lo estaba buscando Por verse así Por vestirse así O por estar vestido así No es culpa De esa persona La culpa siempre recae En el violador Y cuando están diciendo Que el violador eres tú Se lo están dedicando A la persona Que se está justificando De esa manera No se lo están diciendo En su cara personalmente Porque las canciones No son así Si usted está creyendo Que todas las canciones Son para usted Usted es un maldito demente ¿Usted traicionó a Adele? No ¿Usted hizo sufrir hacia Adele? No Las canciones de Adele Por muy duro que lleguen al corazón Ni pareciera que las viví yo mismo No son para uno Entonces ya se están tomando La lucha contra las feministas A una cosa sin sentido Ojo Que también es de locos Que siempre dicen A mí siempre me pasa Como he dicho mucho Que yo apoyo El movimiento feminista Y todo Cada vez que hacen algo horrible Porque Nadie es perfecto Ningún movimiento es perfecto Y es de locos También esto se los digo Si me están oyendo esto Y ustedes son Personas que participan Activamente en el movimiento feminista Y con decir personas es mujeres Porque esto es más que todo Mujeres Y aquí es donde va más rabia Porque si son los hombres Opinando y que esa canción No me gusta y tal Usted no tiene que estar opinando en esto Usted no le puede decir Opinar a guaco Y que guaco No me gusta eso Que baja, baja, baja Y en qué momento Va a subir a desgraciado No No hay que opinar sobre todo Y menos en este tema Que nos están diciendo claramente Hombre Esto es un tema de mujeres Y ya Pero es Las ganas de atención No, no puede ser Que en esto yo no pueda opinar Bueno, pues a ver Si no se puede opinar Las cosas, muchachos Quédense tranquilos ¿Cuál es su trabajo? Si no le gusta esa canción Pues no la oiga Y no viole Esa es la mía No violen Si dejamos de violar No le gusta la canción Y dejamos de violar Ya esa canción Va a dejar de funcionar Porque ya No funciona Entonces Lo que les vine diciendo Hay personas Del movimiento feminista Que me parece unas dementes Y que lo que Todo lo que opinan Es una locura Y que me parece Que utilizan demasiado Más que todo Los partidos comunistas Utilizan Meterse en estos movimientos Para jalar Votos a su lado Sin sentido Si me parece Que apoyo eso No Pero no porque No apoye eso No voy a apoyar Las otras cosas Que me parecen Que si tiene razón Eso es locura De fanáticos De que usted está En un lado O hay otros No, muchachos Las cosas no son blancas Ni negras Y es demente Eso es de religiosos Estúpidos Uno tiene que tener criterio Y tiene que tener poder De crítica De autocrítica Y cuando me presentan Un movimiento Un activismo O algo así Yo veo y digo ¿Sabe qué? Me parece que esto Tiene razón Esto no tiene razón Esto si tiene razón Esto no tiene razón Y usted mismo Lo va juzgando Y con sus valores morales Y su conocimiento Va por lo menos A mí me parece Que si alguien es vegano Está muy bien Que él quiera apoyar al planeta Me parece que eso está muy bien A mí me gusta la carne Sí Voy a seguir comiendo carne Sí Pero me parece que es muy bien Que sea vegano Ahora Esto es un movimiento Me parece que las mujeres Han sido muy sexualizadas A través del tiempo Sí Me parece que las adiquean Mucho en la calle Sí Me parece que se deberían Dejar crecer los pelos En las axilas Si no me los van a poner En la cara No me importa Pero Si a mí me preguntan Cómo prefiere una mujer Sexualmente Físicamente Yo voy a decir Conchale A mí me gustaría O me gusta Me parece más atractivo Una mujer sin pelos En la axila Que yo les voy a decir A las mujeres Que si tienen que cortar los pelos No, ellas pueden hacer Lo que quieran Y a ellas les tienen que molestar Que a mí me parezca Menos atractiva No A nadie les tienen que molestar Eso ya es cuestión de gusto Eso es como a la gente Que le gusta La azúcar en las carotas O sea A algunos les gusta A mí no Que yo me tengo que comer Una carota con azúcar No Que la gente se tiene que dejar De comer una carota con azúcar No Cuestión de gusto Entonces Si de verdad Hay como un movimiento Masculino Loco Que ya está como La autodefensiva Loco Que por lo menos Ayer vi un video De un ciego En México Entonces que el ciego Está como en un Vagón En un Vagón En Es en Ciudad de México Y los Transportes públicos El metrobús Y el metro Tiene Vagones Exclusivos Para mujeres Ancianos Y personas con discapacidad Que usted dice Que locura es eso Eso es más discriminatorio Sí Pero imagínense la cantidad De acoso Y de gente que se lo recostaba Y de tipos que se hacían la paz Y le querían que les tocó hacer eso O sea Imagínense los que les tocó hacer Que me parece una medida Que es demente Que hay que hacerlo educativamente Y eso sí Pero imagínense lo demente Que ya estaba todo Que dijeron ¿Sabe qué? Este hijo de puta No se van a controlar Ya son una gente Que son unos animales Vamos a separarlos Ya como los niños Porque si no va a ser una locura Había un ciego En el Vagón Y una tipa Lo estaba sacando Lo estaba sacando Una tipa mucho Más grande que él Lo agarra Y lo tira hacia afuera Y yo vi mucho Comentario de gente diciendo Como Las feministas se fueron de control Ya esto es un abuso Ya es todo eso Y déjeme decirle Que yo caí en eso mismo Y dije De verdad que las mujeres Con este movimiento Están viviendo Lo que todo Ya caí en eso Y se lo muestro A mi novia Casualmente Se lo muestro Y me dice Pero eso está muy raro Es raro Que lo saquen así Porque Las otras Tipas no se están Quejando Ni se pelearon Ella dice Si yo veo que una señora Le está haciendo algo así A un ciego Yo me opongo Y yo dijo Claro Tiene sentido Porque así la que lo haya empujado Sea lo que llamo una Feminazi Que es una feminista radical Que también está Está mal ser radical De cualquier lado Sea una feminazi Y lo esté sacando Alguien se debió haber quejado Y nadie se quejaba en el video Y de verdad me dio Y me puse a investigar Que con investigar Me refiero a que le di click al tweet Y vi los replis Porque en los replis Siempre la gente pone la información Y era que el ciego A pesar de ser ciego Estaba borracho Fastidiando a la gente La estaba fastidiando Fastidiando Y la tipa Estaba diciendo Por favor se fue Y él seguía fastidiando Fastidiando Y con lo de ser ciego Estaba metiendo mano Y la tipa se hartó Y lo corrió Que deberían sacar A un borracho Que esté metiendo Mano de cualquier Vagón así Sea ciego o no Si Pero que pasa Yo también caí Que recortaron el clip Solo donde era útil Y todos los hombres Estamos ahí Hasta cuando Estas feministas Ya no respetan Ni a los hombres ciegos Nos están destruyendo Estamos muy a la defensiva Muchachos Por defender Es que esto es una locura Porque Entiendo todo lo que dicen Entiendo toda La cuestión Pero ponerle un poquito De sentido Como un muchacho Y pensar Si se están quejando Mucho Muchas personas Algo tiene que haber Y si usted solo está diciendo No Que son unas idiotas Que no respetan Que si tienen los derechos Ah pero En Arabia Saudita Las tratan Y que Eso no tiene sentido Es que les cuesta Es oír un poco Hacer lo que le dije Analizar Sabe que esto Que me está pidiendo No es tan descabellado Que si usted tiene Calor Pueda salir en vestido Y que lo único Que pida Es que por favor No sienta Que la van a violar En cada esquina Si tiene algún sentido A mi me gustaría Me gusta De hecho Salir a la calle Y no sentir Que me van a violar Es una cualidad Que tengo yo Como hombre Que no está divino Porque a lo mejor Los hombres que están divinos También sienten Que se los van a violar A cada lado Sé Que no tiene Tanto chiste Como Tradicionalmente Tiene en los podcasts Porque así Son mis extras de pasión Pero en un tema Que quería tocar Porque verdad Con esta canción En particular Me llama mucho la atención Que es una Obviamente yo la uso Para chiste y todo Porque me da risa Que es muy pegajoso Y que Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni Y como vestida El violador eres tú Esa la puse para todo Y que Se comía este pedazo De pizza Pero la culpa no era mía Ni donde estaba Ni donde vestida Pero esa pizza Está muy rica O sea Se puede usar para todo Se puede usar para memes Se puede usar para juegos Eso está muy bien Lo que me parece Que es una locura Es estar atacando Una canción de protesta Y además Estarla llevando Como y que Es que yo no soy un violador Por ahí vi una protesta En Perú De gente diciendo que Yo no soy violador Miren esa Pues así vamos a seguir A la calle Yo no soy asesino Yo no Tantas canciones de protesta Que hay para todo Pero esa Ya es como un rencor personal Que quieren ver Como que se resbale Y eso está mal Muchachos Y deberían revisarse Y lo más importante De todo Que quieran hacer En este extra Así parezca Que no tenga sentido Y así quieran reventar En los comentarios Diciendo lo que sea De verdad me sabe a culo Pero lo que les quiero decir es No violen Eso es lo importante Este De hecho Pueden escribir En los comentarios Si les aburre todo esto Brinquense hasta este minuto Y aquí va el mensaje Muchachos El mensaje es Opinen lo que quieran Hagan lo que quieran Pero no violen gente Por favor Chao Esto es un extra De Patreon Es un extra Para ustedes Es un extra Que no sale en las redes Este es un extra Para ustedes Que al podcast Ayudaron Es un extra Para los que dinero Me dejaron Un extra Del podcast Ahí va Ahí va Este es un extra Del podcast Y aquí está Adiós